En las 50 minutos tenemos más información, precisamente la Comisión Económica para América Latina. Junto a la Organización Internacional del Trabajo presentaron un nuevo informe sobre el desempleo en América Latina. Los datos, las cifras no son nada alentadoras. La pandemia del COVID-19 vino a agravar el nivel de desempleo. Cepal señala que en la región se han perdido 47 millones de empleos. Esta va a ser una crisis más larga de lo que todo el mundo ha pensado. Vamos a tener una caída de 9,1%. Una pobreza que estimamos puede llegar hasta 231 millones. Obviamente que esto puede variar con las medidas que los gobiernos están aplicando, pero aún así implica un retroceso de 15 años. Una pobreza extrema que llegará a 96 millones de personas con un retroceso de 30 años. Nuestras exportaciones que tienen una caída de menos 14%. Y este informe que habla de una pérdida de empleos de 47 millones de personas. Seguimos manteniendo el tema relevante de la informalidad. Es uno de los temas más preocupantes. Vamos a mirar esto un poco más adelante. Y sin duda el cierre de empresas, sobre todo micro, pequeñas y medianas. Sin duda habrá una presión para migración. Especial si la salida de la crisis sea desoporcional. Que algunos países salgan más de forma acelerada que otros. Y eso también estamos muy preocupados. Muy preocupados, ¿no? Porque tiene que ver con el acceso a la vacuna y también la retomada de crecimiento. Que no profunde la profundidad de desigualdad. Pero por otro lado, y hay un paréntesis sobre el tema de jóvenes y migración. Es fundamental reconocer también el rol que tuvieron los migrantes en esta crisis. La recuperación de la actividad de los distintos sectores en la región se prevé hasta el 2023. Por lo que hay que estar preparados. Resalta el informe. Resalta el informe.